Sí, por favor. Esa, el consentimiento que yo ya envía a Educa, hice consentimiento en donde los papitos me dicen, sí, le autorizo. No, ese consentimiento tienen que hacerme llegar a mi correo, perdón, a mi WhatsApp, para yo registrar y estar segura de que el papito sí autorizó, porque si el papito dice, no, yo no autorizo por algún motivo X, aunque no creo que haya el caso, ¿no? Entonces, yo también tengo que estar pendiente de, de aquello, pero yo pienso que esta entrevista es algo que nos va a favorecer a todos para el resto del año escolar y sobre todo en lo académico nos va a favorecer. Entonces, por favor, eso, estén pendientes y díganle a los papitos que envíen. ¿Y Angelina? Ya, los horarios van a ser, por ejemplo, Angelina Lema de diez y media a diez y cuarenta. ¿Cómo van a ser los horarios? Así, igualito, igualito. Bueno, en la hora exacta no sé cuál es toque, pero solo es de diez minutos, por eso ustedes no tienen que dejar pasar. Es más, tienen que desconectarse unos tres minutos antes de la clase para que ya estén pendientes para ingresar, ¿ya? Por favor, chicos, necesito su colaboración. Esto es, vuelvo a repetir, por el bien de todos. Nos va a ayudar a los estudiantes, nos va a ayudar a los profesores muchísimo, porque de pronto, miren, algunas veces que yo veo algún estudiante que está que no quiere trabajar, y si de pronto aquel estudiante es porque tiene un problema en casa, y si de pronto aquel estudiante es porque está enfermo, o porque está deprimido, y yo le estoy obligando, le estoy exigiendo. Entonces, solo eso, puedo saberlo solamente por la entrevista. Solo por ese medio puedo saberlo, porque obvio, ustedes a veces no me cuentan las cosas que les pasan. Eso es, chicos, entonces, con respecto a la entrevista, ¿no? Espero que los papitos me envíen hasta hoy día este documento, o si no, a más tardar, hasta mañana que me puedan enviar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, si no me lo autorizan. Profesor, si no, yo tendría que hablar con los papitos, porque lo que pasa es que es muy importante y es un documento que nos remitieron del Ministerio de Educación. Entonces, necesitamos que casi todos, por no decir toditos, yo por mí, todos deben entrevistarse, chicos, todos. Entonces, sí tenemos que estar ahí. Ya recibí de algunos estudiantes, pero de otros todavía no he recibido la autorización. Eso es, jovencitos, lo que les quería decir. Entonces, el resto de horas, ustedes siguen conectados al Zoom normal, y de ahí van a, y de ahí como se van a trabajar talleres del libro con la profesora que les toque. Me hacen el favor de respetar a la profesora y de trabajar normalmente con ella. Sí, no quiero novedades. Ya luego les daré a conocer qué resolución se ha tomado con respecto a las entrevistas. Cuando ya terminemos todo, yo tengo que hacer una tabulación y tengo que decir, a ver, tantos estudiantes están con problemas. Tantos estudiantes están trabajando bien. Y así, yo tengo que sacar una como, una tabulación. Eso, chicos, nada más. Entonces, voy a proceder a dar las clases de sociales, porque ahora sí ya estamos casi terminando el libro del parcial número tres. Y tenemos que continuar. Así es que la última vez nosotros habíamos visto sobre el renacimiento y el humanismo, ¿no es cierto? Dos corrientes que en Europa surgieron casi igual. Solo que la del humanismo era un movimiento filosófico, en donde se ubicaba al hombre como el centro y se le daba importancia al hombre como tal. Y el renacimiento, pero que es un movimiento artístico, en donde algunos pintores de aquella época dejaron plasmadas sus ideas sobre la belleza del hombre, ¿no? Por eso es que me decían, alguien me decía, ¿por qué se lo hace desnudo? Es porque ellos veían al hombre, pero por su belleza natural. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a ver sobre lo que es la tolerancia en la religión. Eso vamos a ver. Les voy a compartir, por favor, las diapositivas. Espero no tener conflictos con ellas. Y primero vamos a ver lo que es la tolerancia. La tolerancia, primero que nada, es un valor. Nosotros ya lo habíamos visto, mire. Pero solo que ahora vamos a ver sobre la tolerancia religiosa. Cuando hablábamos de ese valor, decíamos que es la aceptación de cómo es la otra persona. Aceptarla con sus defectos y con sus cualidades. Eso era ser tolerante. Ahora, si eso era ser tolerante, ¿qué será la tolerancia religiosa? ¿Qué será? A ver, alguien con los dibujitos nomás. Ya, aceptar las religiones de los demás. Usted sabe que en el mundo hay una gran diversidad de religiones, así como hay una gran diversidad de lenguaje. También hay muchas religiones que se practican en todo el mundo a nivel mundial. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar esa diversidad religiosa, respetar todas las religiones, porque al fin y al cabo todas las religiones persiguen un mismo fin, que es un dios. Porque todas las religiones tienen un dios. Claro que algunas no creen en la virgen y otras no creen en los santos. Pero las religiones persiguen un dios. Esa es la tolerancia religiosa, ¿no? Servir a un solo dios. Miren, como religiones nosotros tenemos el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, incluso que es de esa figurita que se presume que atrae la fortuna, la buena suerte. Entonces, algunos incluso las tienen en sus hogares, ¿no? También tenemos el judaísmo, religiones que fueron de Egipto. Una gran diversidad de religiones, todas ellas con un mismo fin. Ahora yo les hago una pregunta, chicos. Cuando ustedes, quienes no son de la religión católica, alguna vez han tocado su puerta, que yo sé que sí lo han hecho. Porque hay religiones que no tienen una iglesia y que la iglesia es simplemente ir de familia en familia tratando de llevar un mensaje. Cuando alguna vez esas familias han tocado sus puertas, no es cierto que nosotros a veces nos escondemos y ni siquiera queremos abrir la puerta. Entonces, miren, ahí existe algo como que de irrespeto, como de que me importismo, como, en fin. Nosotros tenemos que ser muy educados y respetar todas las religiones. A veces nos escondemos y decimos, no, ya vienen otra vez a molestar y esto, no. No, la tolerancia es saber comprender la religión desde los diferentes puntos de vista. Eso es la tolerancia, ¿no? Mi computadora entró en crisis, chicos. Otra vez se me quedó en negro. En crisis. Sí, ya entré en crisis. Ya, ponme el mouse, profe. Mueve el mouse. No, no se puede. O sea, muevo el mouse, pero no puedo ver nada porque se pone la pantalla completamente negra. Vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a apagar la compa un ratito, pero ustedes no se vayan a desconectar, ¿sí? Convírtelo a esto. Solamente por un momentito, no se vayan, por favor.